Este programa es presentado por Valvoline, el que sabe, sabe y usa Valvoline. Este programa es presentado por el Altima de Nissan, el lujoso sedán familiar a un precio ideal. ¡Suscríbete al canal! Este domingo arrímese al 22 y préndase al son de los superinvitados de Jesús Soltero en ¡Órale, primo! La liberación corre a cargo de Jesús Soltero y las bandas, tubas y acordeones que le sacan filo a las botas. ¡Órale, primo! Su mejor alternativa este domingo a las 7 de la noche por el mero mero petatero, su canal 22. Este año me voy a dar a mí y a mi familia un nuevo look. Me voy a dar más tiempo para disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. Voy a aprender a ventilar mejor mis asuntos y voy a poner más dinero en mi cuenta de ahorros. Adquiera un Altima con financiamiento especial del 1.9% durante la venta de propósitos para año nuevo de Nissan. Apresúrese. La venta termina el 3 de enero. ¡Atención! Este es un aviso especial de Shoes for Sale de Van Nuys. Compre ahora mismo un par y llévese otro gratis. Escojaré entre miles de estilos electos en famosas marcas deportivas como Converse, Nike, Reebok, Vila, LA, Giri y muchos más. Visite ahora mismo Shoes for Sale. Compre un par y llévese gratis otro del mismo precio o menor. Miles de estilos para escoger. Botas para el trabajo, zapatos casuales, de vestir y botas para toda la familia. Venga ahora mismo a Shoes for Sale. Compre un par y llévese gratis otro para usted, para un familiar o para un amigo. Shoes for Sale de Van Nuys. Vitamina E. Milagro de la naturaleza. Disfruta sus efectos con la crema concentrada y el aceite Colonial Deng. Vitamina E para sentirte espectacular, esplendorosa, elegante. Colonial Deng con vitamina E para todo tipo de piel. Úsala regularmente y tu cutis se sentirá más suave, más joven. También compra Colonial Deng si recibirás gratis un espejito de viaje. Oferta disponible en Fedco y Lungs esta semana. Colonial Deng, un acento a tu belleza. Desde hace 18 años mi padre el capitán Echeverría les dice, nadie huela más barato. Compren las Panamericanas que tengan su imagen. El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones. Tanta gente no puede equivocarse. Llámenos al 250-8700 porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires no es posible. Nadie vuela más barato. Nuestra música, comidas y nuestras tradiciones con Miller Lite, otra no hay. Este es nuestro sabor, Miller Lite, otra no hay. Hola amigos, les habla el güerito Ángel García de Zapp Chevrolet. Si anda en busca de auto, pick-up o minivan, Zapp Chevrolet es el lugar. Llévese este nuevo Astroband del 94 equipada con todo el paquete. Ventanas eléctricas, candados eléctricos, cassette, aire acondicionado para ocho pasajeros. Mire qué belleza y por solamente 297 dólares al mes. Recuerde, estamos en la esquina que domina Atlantic y Gage en la ciudad de Bell. Venga o llame 562-8600, 562-8600. Este domingo a las ocho de la noche. A esa mujer, yo la quiero como quiere, como quieren esos hombres que son puros hombres. Este domingo a las ocho de la noche, por el cine del domingo de su canal 22. Amigos del canal 22, felices fiestas decembrinas. Y un próspero 1995. De sus amigos del canal 22, su mejor alternativa. Solo una palabra puede definir camionetas de tanta calidad. Camionetas tan fuertes, resistentes y duraderas. Solo una palabra, Toyota. Y para describir los increíbles ahorros en las camionetas Toyota, equipadas con opciones como aire acondicionado, dirección hidráulica y autoestéreo, basta solo una palabra. Camionetas Toyota. No hay otro aceite de tan alta calidad como Valvoline, el super aceite. Por eso más mecánicos certificados usan Valvoline en sus propios autos que cualquier otro aceite. Y estos super autos también lo usan. Porque la fórmula exclusiva de Valvoline protege el motor de constantes fricciones y temperaturas extremadamente calientes. Y usted no tiene que tener un super auto para usarlo. Recuerde, el que sabe, sabe y usa Valvoline, el super aceite. No se pierda nuestra gran venta de inventario que comienza mañana. Si mañana 26, tenemos que terminar toda la mercadería para recibirla del próximo año. Y lo estamos celebrando con grandes descuentos. Juguetes hasta con el 50% de descuento. Electrónicos hasta el 35% de descuento. Joyería y cosméticos hasta el 60% de descuento. Cámaras y muebles hasta el 35% de descuento. Todo, todo a precios bajísimos. Y puede agregarlo a su cuenta. Lo esperamos mañana 26. La Curacao, un poco de su país. Por medio de una acción total, absolutamente ilegal. Y ahora, ¿qué le están haciendo ahí a este Scorpio? Ya se dio cuenta Rafael González Cervalla, pero que no sea que se vaya a molestar Scorpio. Y la emprenda con él. Ya ustedes a Ricky Santara. Está golpeando al tío del Dandy, al Tejano. Aparece Scorpio. Pesazo tremendo. Luchador de estampa fiera este Scorpio. Tiene sangre también del Tejano. En muy malas condiciones, Silver King. Tiene sangre también del Dandy. Tiene sangrehm. Tiene sangre también del Tejano. Tiene sangre del Tío del Dandy. Tiene sangre también del Tejano. Y entonces let's Nadal ve. Tiene sangre también del Tejano. Y entonces 것 vergeja el Tiro del Tejano. Y entonces queremos queeledja el Tiro del Tejano. Y entonces la relación para que estamos ahí.